Tía, mira, mi papá está con una chica. ¡Papito, papito, por fin llegaste! ¿Cómo que papito, Nelson? Explícame. ¿Quién es ella? Tú nunca me dijiste que tenías una hija. Amor, tranquilízate. Ella no es mi hija. Es mi sobrina. De cariño nada más me dice papá. Hermano, por fin llegaste de la ciudad. ¿Y quién es ella? Buena hermana, ella es mi enamorada. Bueno, mi amor, ella es mi hermana. Mucho gusto, soy la hermana de Nelson. Bueno, hermana, creo que si ya es tarde puedes ir a preparar a la casa el almuerzo. Después venimos, ¿está bien? Está bien, hermano. Pero tenemos algo serio que hablar. Vamos, hija. Amor, ¿estás bien? ¿Sabes, Nelson? Ese cuento yo no me lo creo. Por algo te habrá dicho papá, pues. Y tú negando a tu hija. Amor, no te pongas en ese plan. Ella es mi sobrina. Lo que pasa es que cuando era pequeña ha vivido junto a mí. Y de cariño me dice papá. ¿Llamo? Ay, Nelson. Ya, no sé. Vamos mejor a comer algo, ¿está bien? Está bien. Tranquila, no sé. Mira, porque mi papá me dijo que yo no soy su hija. Tranquila, hija. Yo voy a hablar con tu papá. Me va a escuchar no sé qué diablos le pasa para estar en esa situación. Tranquila. Vamos, tranquila. Justo, hermano, estaba viniendo a llamarles. Pero antes de eso, voy a conversar contigo. Está bien, hermana. ¿Sabes, amor? Espéranos un momento. ¿Qué diablos te pasa, hermano? ¿Cómo se te ocurre negar a tu hija delante de esa chica? ¿Qué te pasa, hermana? Si le dije que ella es mi sobrina es porque no quiero que sepa que soy padre soltero y no quiero que me deje. Pero, hermano, eso no se hace. Si la mujer te quiere, te va a aceptar con tu hija. Así es que dile la verdad o yo le digo. Además, mi sobrina está muy triste y eso no me gusta. Por favor, hermana, no se te cura decir la verdad. ¿Por qué ella es capaz de dejarme? ¿Acaso no recuerdas que he tenido fracaso en el amor por ser padre soltero? Está bien, hermano. Por el momento no le diré nada, pero tarde o temprano tienes que decir la verdad. Bueno, hermana, he preparado sopa nomás. Les voy a servir. A ver, te sirvo. Sírvete. Bueno, amor, sírvete esta sopita. Aquí he acostumbrado a preparar este tipo de comida. Espero que te guste. Come, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te gusta la sopa? Está rico. Come. Me están llamando. Voy a contestar, mi hermana. Sí, hermano. Esperemos. ¡Ay, guácala! ¿Cómo pueden comer esta porquería? ¿Qué pasa, señorita? ¿Nunca has comido shakui o te crees pituca? Si soy pituca o no, ¿a ti qué te importa? Solo te recuerdo que tu comida es un asco. ¿Qué cosa me has dicho? O sea, yo te recibo con brazos abiertos y me vienes a faltar respeto a mí y a mi comida. ¿Ya? Yo no te estoy faltando el respeto. Solo te estoy diciendo la verdad. Esta comida es para perros. Cierra tu boca y traga. Y si no te gusta, la puerta está abierta. Te largas. ¿Has dicho maldita cocina? Si quieres tú, trágetelo, 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 trágetelo. Ahora sí te vas a conocer quién soy. ¿Qué dices? ¿Sin qué les vamos a hacer y nos sacamos la mechi? Vamos, vamos, vamos. Ahora vas a ver quién soy. ¡Vas, me apura! Ya, pues ya, yo no te tengo miedo. Ay, pues conmigo, conmigo, conmigo. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Eso te mereces, patita, manchita? A ver, pues conmigo, nadie se mete. ¿Ya está atrevida a despreciar mi comida? Eso te mereces y mucho más por tratarme así Esto no se va a quedar así Ven acá, ¿dónde te estás escapando? Ahora voy a decir a mi hermana Ven acá, maldita ¿A dónde crees que vas? Ahora vas a ver ¿Qué te pasa, hermana? Hermano, mira Tu mujer me ha tratado así, mírame Eso es mentira, ella me ha tratado así ¡No seas mentirosa! ¡Ya, ya basta! ¿Por qué le has tratado así a mi novia? ¿Qué te pasa, hermana? Pero, hermana, entiéndeme Mi comida me ha echado en mi cabeza ¿Cómo te va a hacer ella? Ella es humilde No lo voy a creer Así es que me la tratas bien a mi pareja ¿Entiendes o no? Así que si no me digas nada más Vamos, amor No te mereces que te haga esto Papá, ¿por qué me niegas si soy tu hija frente a esa mujer? Perdona, mi hija Pero lo que pasa es que si le digo la verdad Ella me va a dejar Perdóname por lo que hago, por favor, hijita Papá ¿Por qué? Si tú me amas, dile la verdad, papá Ya, mi amor No llores, mi amor Me cortes el corazón Ya, mi amor Yo estoy por ti porque yo te amo Ya, mi amor Ya, mi amor Ya, no llores Ya, hijita, no llores, ¿ya? ¿Por qué? Ya le estás haciendo llorar a mi sobrina Ni yo misma le hago llorar Ni tú le haces llorar No, hermana Me está diciendo que él diga la verdad a mi novia Que ella es mi hija Pero ella tiene razón Pues tienes que decir la verdad ¿Hasta cuándo vas a estar así? Hermano, reacciona Ya, hermana Pero no seas así, por favor Ya, mi amor Le voy a decir la verdad Por favor, no llores ¿De qué verdad te estás hablando, Nelson? No pasa nada, amor Solo que mi sobrina se vea chancada Y por eso está llorando ¿En serio, Nelson? ¿Vas a seguir negando a tu hija? ¡Dile la verdad! ¡Habla, Nelson! ¿Qué? ¿Cómo que tu hija? Si hubiera sabido que tenías una mocosa No me hubiera metido contigo Pero, amor Si te hubieras dicho la verdad Seguro tú no hubieras aceptado Que seamos enamorados Por miedo a eso No te dije, por favor, entiéndeme ¿Sabes qué, Nelson? Si hubiera sabido que tenías una mocosa No me hubiera metido con un padre soltero Yo teniendo varios pretendientes a mi detrás Acá perdiendo el tiempo estoy contigo ¿Cómo vas a decir eso? Por favor, perdóname ¡Ya, Nelson! ¡No le estés rogando! ¡Reacciona, hermano! ¿Qué te pasa? No, esta mujer no lo quiero dejarla ¿Entiendes? Pero, esta mujer no vale la pena ¿Cómo que no vale? Pero yo lo hago Si te llamara, de verdad Te aceptaría con tu hija Así es que quédate con tu mocosa ¡Sí, esta mujer! ¡Lárgate, lárgate! ¡Ya, hermano! ¡Suéltame, hermano! ¡Reacciona, reacciona! ¿Qué tienes? Te compartes como un mocoso Piensa en tu hija Primero está tu hija ¡Reacciona, reacciona! ¿Ya? ¿Cómo que pasa? Ya, límpiate el alma No quiero llorar Ya, alabándete Pídale disculpas a tu hija Primero está tu hija ¡Entiéndelo! ¿Hasta cuándo, hermano? Ya madura Ya no eres un mocoso ¡Tienes 30 años! ¡Miren los niños! ¡Cómo sufre! ¡Perdona, amiguita! Te estoy fallando como padre Al preferir una mujer antes que tú Sé que voy a cambiar De ahora en adelante, mi amor Perdona, mi hermana, por favor Ya, hermano, está bien Pero de ahora en adelante Primero Tiene que ser tu hija Ante todo ¿Entiendes? Sí, hermana Gracias La mujer que me quiere Me aceptará con mi hija Y todo Así es Entiéndelo Ya está bien Ya está bien Ay, qué sucia me siento ¿Cómo pude haber estado con ese padre soltero? Y ahora, ¿cómo hago para quitarme esa mala racha que me ha juntado ese cholito? Y yo que soy una rubia Bonita, me metí con ese ¡Qué rabia! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!